¡Suscríbete al canal! 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 que nosotros somos muchos niños estudiando. Entonces, la pregunta es que no se dé la atención. ¿Qué es lo que no se descanse con la atención en Internet? Entonces, todos los ingenieros pueden hacer. No solo si no se tiene en el país. Pero en el país hay muchos jóvenes que tienen opciones. Y en el país también hay UET. UET también ha hecho su branch out. Ahora, en los grandes ideas, UET se construye su campus. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 پاکستانی آخر بھی ہوتے ہیں میں سولو بھی کرتا ہوں ہمیں کچھ فورنر بھی جوائن کرتے ہیں زبریس تو یہ ایک اچھا ایمچ پاکستان کا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہے جس کو ایک پورٹری کیا گیا دنیا میں بلکل، ایسا بلکل بھی نہیں ہے پاکستان بڑا پور ام ملک ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سب بڑے پوزیٹیو لوگ ہیں y así se puede ver en el país que en el país en el país los que dios se siente y no hay ningún problema, también hay que visitar el país. Los países también son muy buenos. Si el país tiene una imagen de la imagen de la ciudad, además de la música, también le gusta mucho. Así que yo le voy a preguntar a su mamá. ¿Cómo empezaste a su mamá? ¡Susman, has empezado a su mamá! ¡Alejéum! 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 Así que me parezantes. ¡Alejéum! ¡Alejéum! ¡Súm! ¡Alejéum! ¡Alejéum! ¡No! ¡Túercito del T 현재! ¡Alejéum aunque se кусó la música! ¡Suéltit 7 su hijo! ¡Alejéum! ¡Alejéumusch! ¡Suéltit 1 parte, 사람이 en la música referencia! ¡Suéltit 1 parte, 5직 при DC! ¿ hast滿 especiales horas? ¡Decí un buen movies! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 nos hemos hecho un buen trabajo, se nos ha llegado ayer y ayer y ayer y ayer y ayer y ayer, tengo que leer, pero también me voy a leer, así que todo lo hemos hecho. Nosotros nos hemos hecho. Nosotros nos hicimos, nos hicimos, nos hicimos algo que nos hicimos. Me lo digo, estoy también una pequeña y también, y con esto también tiene relación con mi eduquecchion departmental. Pero ya me he visto que no tenemos que hablar de la gente. Antes de la gente, nos hicimos un poco ayer. si los estudiantes los estudiantes se fijan muy fuerte, se fijan en el cuidado de ser el cuidado de ser el cuidado de ser el cuidado de ser el cuidado. También estoy muy bien, así como yo soy un estudiante, si ellos están viendo que mi estudiante o mi estudiante va a dejar algo de decirle a él. Y la justa de decirle a él, y dejar de decirle a él, y dejar de hacerle a él, así que todo lo es lo que es posible. Gracias por ver el video. Pero la vida es solo en un segmento de la vida. Es así. La vida es toda la vida. Así parece que hay tiempo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si, así era por la vida. No, 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 no. Tienes que la vida. Seguid te 17,2,1. Como vemos los estudios en el ciudadano. Un incremento de las acciones en las acciones. Debes tener una alta voluntad para la vida. Porque no sabe que los que tienen sus perfisos de pakistan, tienen base en las equipos de la vida. Ellos han convertido en las equipos de las equipos de la vida. Si no es posible, esas empresas en los estudios, Si, hay gente que ayer están en el vehículo de la Secretaría de la Secretaría de las Personas. Y también que las personas que los propietarios tienen que ser anunciados en la sociedad. En todas las redes sociales, se encuentran bien en las sociedades. Pero la economía es una cosa importante, es que una situación de una situación de una actitud en una actitud, es una actitud. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Your home also the world you want. In that flute. Por lo que yo soy de la Hora por la Hora por la Hora. No, 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 no. No, no. Yo soy de la Hora por la Hora por la Hora. ¿Vas a la esa familia? No, no. Yo soy de un regalo de una familia. Me dijeron que yo quiero a la Hora por la Hora por la Hora, por la Hora. ¿De una cosa que hayas? ¿De una cosa que hayas? Sí. Así que ya hemos comentado que hay muchas horas en el mundo. Hay diferentes culturales. Si me hablamos sobre la cultura de Pakistán, ¿qué es lo que hemos encontrado? 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 Porque ustedes son Lahori. ¿Qué es lo que hay que comer comer? ¿Qué es lo que hay que comer comer? ¿Para que comer comer comer? Yo digo que Pakistán en el mundo de una escritura. Que todos los turistas de todo el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. . 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver saber u ayer leses westein de ver Yo, 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 yo. Sí, sí, sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!